Aquí está la pro, vamos a poner la pro, va Vale, ¿quién es esta gente, brother? Hay un icono rosa, ¿quién es esta persona, brother? Hay un icono rosa, ¿quién es esa persona rosa? Vale, vamos a empezar Empezamos por abajo, ¿vale? Eh... a ver Es que aquí hay fuertes, eh A ver, Wittywitch y Chinesco Baulas Bueno, o me, ¿no? Porque esta niña creo que es ascendente, tal Sacazos Scythe y Borwen Nerfeaos Así que normalitos, nerfeaos no creo que pueden hacer nada Eh... Ferra y Nico Vamos a dejarlos en me de momento Esta es Hada con alguna persona que no sé quién es Peña Es que esta peña no sé quién es Eli y Zed Normalillos Porque Zed juega bastante bien, Eli es un sacazo Hitbox y Orkus son candidatos a ganar Para mí, porque sinceramente creo que mecánicamente No son los mejores de la tier list Pero Hitbox es un tío súper inteligente a la hora de jugar Y Orkus es un tío muy paciente Y Beitea como un animal Entonces este tío es una máquina de subir de elo La verdad, los dos Aquí se han juntado dos máquinas de subir de elo No me parecen los mecánicamente mejores Creo que están muy fuertes Y escribiría Sacazos Es que es verdad, eh Sacazos Maula y Sacazo, ¿no? Maulas y Sacazos Mix y Star Raid Evidentemente candidatos a ganar Pero para mí de los últimos Sí, sí, Orkus Beitea como un... Como Jesucristo Yo jugué una partida contra Orkus y Hitbox, bro Jugué una partida contra Hitbox, bro El pie me estaba anclando Corta de... Corta de A En Ascent Después de 40 segundos Con una clove Con un operator Es decir, este tío es Jesucristo para las Rankeds Eh... Michel de Andalucino Michel juega muy bien Y está muy acostumbrado a bustear a personas de género femenino No sé cómo se le dará con asiáticos Pero... Normalitos Os voy a poner normalitos Porque Michel es un animal Michel gana solo Es decir, incluso top De hecho Andalucino es verdad que es De los peores lastres que hay en esta... En esta tier list Me atrevería a decir que puede ser el peor jugador de toda esta tier list Porque el pie tiene un tracker Lamentable Con un personaje que lleva 4 años jugando Absolutamente lamentable Pero es que Michel Le encanta bustear a gente Scythe y Borwen Normalitos Porque están tres nerfeados Eh... Esta persona no sé quién es Así que lo voy a poner en maula Porque no sé quién es Eh... Alpa y Bid Normalitos tirando a saco La verdad, eh Es que normalitos tirando a maula Porque Bid juega bien Pero Alpa es un sacazo Yo lo quiero, eh Me parece buen pibe de corazón, eh Me parece buen pibe y tal Pero la Alpa, el cabrón Es un saco Solo sabe jugar la race Y la race ahora no está en el mejor momento del esto Nada, los vamos a poner en normalitos Eh... Scythe y Borwen están nerfeados Porque al ser dos de los mejores jugadores de toda la esto No deberían poder ir juntos Se les permite porque van a poder jugar mucho menos Black y Bid Y... La verdad que estarán por aquí también, eh Es decir, yo creo que son mejores que Alpa y Bid Yo creo que Black y Bid van a llegar mejor que Alpa y Bid La verdad Eh... Raider, si quieres te paso tracker Ah, este es el que dijo que iba a hacer JetDiff a mí Sacazo Eh... Yo creo que yo estoy en candidato a ganar Pues sí, buenísimo Borja y Guardi me parecen la pareja más fuerte Para mí Junto con Maza y... Junto con Maza y Fiti ¿Cómo? ¡Nicora! ¡Sus! ¡Sus! ¿Cuál es? ¿Dónde te has tantas skins? ¡Speak! No tienes que cuidarme. Podías haberle preguntado. En Keydrop. ¿Dónde? En Keydrop. ¡Cállate lo que tengo en mi pocket! Viti fue pro Sí, Viti fue pro Viti fue pro, pero no sé cómo juega ya Está en 400 RR o así Es decir, es un tío que juega bien, pero vamos Por el lore que gane Black, a ver, para mí es ¿Vale? Yo estaría aquí, aquí, ¿vale? Es decir, entre O el mejor de los top o en candidatos a ganar Es verdad que candidatos a ganar igual es fumarse un porro, ¿eh? Pero yo para mí Guardi Borja y Mazaviti Son las dos parejas mejores Porque son dos profesionales con un creador de contenido Que es un saco, pero no tan saco como Otros CCs, ¿vale? Es decir Porque Borja y Mazavitan juegan bastante bien al juego Mazavitan no tiene ninguna aim, carece Completamente de mecánicas, pero tiene mucho game sense y buen mental Y Borja al revés, es el dios del aim Pero en todo lo demás es un sacazo Santi es muy bueno, lo sé, lo sé, sí, lo sé Es decir, Santi y yo somos la hostia De hecho, es que a Nico y a Ferra Igual los bajos sacazos, ¿eh? No, el Mazavitan tiene buen mental, ¿eh? Cuando quiera, ¿eh? Sobre todo cuando hay dinero o reputación en el juego El Mazavitan tiene buen mental, el cabrón, ¿eh? Le encanta ganar al Mazavitan, es una locura Es que me gustaría poner a más gente en sacazos, tío La primera vez que Santi llegue a Rashida Radiant Sea con el Challenge, locura historia Es que no creo que nadie llegue a Radiant en el Challenge Son 6 partidas al día Durante 14 días Son, te darán 25 puntos por partida Te saltarás seguramente Una división, no sé si a algunos Se saltarán dos divisiones, creo que no Entonces spawneas en ascendente ¿Uno se puede o en diamante? Son 60 partidas máximo, es que 60 partidas No es tanto para llegar a Radiant, dudo mucho De mucha gente que llegue a Radiant Yo creo que realmente la partida Realmente el ganar se va a disputar Entre estas tres La verdad Luego Mixes Jesucristo Habrá que ver cómo va con el mental Es verdad que he leído que él Como que últimamente estaba tilteado en Rankeds Pero estaba tilteado porque Estaba como con muchas cosas y tal Y que esta vez está chill Lo leí, creo que lo dijo ayer en la tier list Si eso es así, estos tíos son candidatos a ganar Luego estamos en el top Santi y yo Michel y Andaluzzi No es verdad que Michel va gordo Igual en el top también Saiz y Borben Yo creo que Saiz y Borben Con menos partidas pueden hacer cosas Creo que está bastante bien hecha La tier list Faltando el hecho de que Voy a hacer esto Porque a mí Maulas La categoría Maula no me gusta Pero la categoría sacazos Me parece muy molesta Este tío ha dicho que me quería hacer JetDiv con Operator Solo por el banter Que me ha caído bien Lo voy a poner en Maula Estos tres son sacazos Yo quiero mucho a Ferra y a Nico Pero la verdad que no Yo creo que esta es la mejor tier list de esto Porque Él y Zed estarán ahí con Bici y Alpa Black y Viti Yo creo que están así Top estamos nosotros tres Y luego los candidatos a ganar son esos cuatro Creo que esto está Creo que esto está bastante Bastante bien hecho la verdad Sí, a ver Borben y Saiz Si pudieran jugar en las mismas normas Hubieran ganado ya Pero vamos Yo creo que esta es la mejor tier list de la historia De esto Es decir, son todo factos Borben no sabe jugar en Rankeds Da igual que no sepa jugar en Rankeds No tío El chino malísimo Sí, Andalucino es terrible Pero es que Michel es muy bueno Mecánicamente Mecánicamente Michel puede ser de los mejores De toda esta tier list Borben es muy bueno Pero solo en ProPlay Eso es lo que él dice Bueno, eso es lo que él dice Pero no me tengo esos cojones Eso es lo que dice Porque se le da mal las Rankeds De 700 RR Que hay putos A Indymons Tomando decisiones de mierda Pero para llegar a Para llegar a 500 RR Vamos Pero que Bid no es peor que Andalucino Pero que Michel es Jesucristo Alpa y Andalucino estarán más o menos al mismo nivel Pero es que Michel está 10 veces por encima de Bid Ah, que estará por Maulas Es que Zed juega bien Royo Eli es Inmortal Bajillo Pero Zed juega bien Sí que pueden estar en Maulas Pero yo creo que están aquí En los malillos Yo creo que esto está perfecto La verdad A excepción de este señor Que no lo conozco La verdad Pero por lo demás Biti es mejor que Bid Pues es una buena pregunta Es que en verdad Estas parejas están ahí Creo que están ahí Porque Bid es verdad Que compitió hace mucho Y tal Y no es malo Están al mismo nivel Para mí Biti y Bid están al mismo nivel Y para mí Black y Alpa Si Black juega en serio Creo que están al mismo nivel ¿Qué horario vas a tener Sandy? ¿Tú para el dúo? Seguramente hablamos a las 5 Porque él dice que no quiere empezar muy tarde Para poder despertarse Para estudiar Y yo tampoco quiero empezar muy pronto Porque tengo que hacerme pajas Debo masturbarme tranquilamente en mi casa Entonces yo creo que eso a las 5 está bien El que está al lado de Rosa Es Raider GZ Sí, es que eso no me dice nada La verdad No sé quién cojones es esta persona Sé que es el chaval que dijo Yo también soy main jet operator Y voy a hacer jetif a zoker Operator de jetif a zoker ¿Cómo ves a Black? Bueno, habrá que verle Es decir, yo creo que puede ganar a Bid y a Alpa La verdad ¿Quién es mejor? Maza o Orkus Depende Depende de cómo lo pilles Vale Disrayotide Isanabelia Ball No puedo poner dictador en el nombre Tío Puto rayo Me cago en la puta Ah, no Era hashtag perro He puesto hashtag king Y RPF era Bueno, he puesto hashtag king Y me ha dejado Bueno, pues hashtag king, chavales Sí que se puede poner Sánchez dictador, eh Sí, sí, sí He puesto He puesto Sánchez dictador Hashtag king Era el hashtag perro No me dejaba poner hashtag perro Pero el hashtag perro No se puede ponerlo No se puede poner